Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos relleno de salsa de marisco, con un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne mechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca. Sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como nuestro sabor de piña, sabor cococo o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. El platos que me abría acá en Chón es muy bueno. Es rural en este caso. Hola amigos, bienvenidos al programa A la Mesa por Telepremiere. El día de hoy vamos a dedicárselo a los mariscos. Vamos a tener una receta muy especial con un marico, así mismo muy especial, que es la ostra. Esto es el Seforo de Maquiavelo. Y recuerden que nos pueden escribir a través de arroba telepremier.es y seguirnos a través de nuestros cable operadores nacionales en la provincia de El Oro, Guayas, península de Santelena, Manaví y la provincia de Azuay. El día de hoy, como les comentaba, vamos a trabajar con la ostra de mar. La ostra de mar, quizá la presento, para los que no la conocen, esta es una ostra de mar que pueden encontrar de manera silvestre en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Para poder tener esta ostra, los pescadores tienen que bucear. Generalmente lo hacen a bucear a pulmón, sin equipo de oxígeno. O también lo que hacen es que en el bote llevan un compresor de aire y con una manguera se conectan a esta manguera y bucean para poder estar más dando tiempo en la profundidad del mar. Estas ostra se capturan, generalmente como ustedes las pueden ver acá, están pegadas a las rocas. Entonces con una herramienta tipo patecabra, entran ahí a la roca, la despegan y la pescan a la ostra. Esa es la primera fase de este producto. Luego acá, ustedes pueden ver, esta ya es una parte de la ostra que la hemos sacado, la hemos abierto y hemos extraído la carne de la ostra. Es un proceso un poco difícil, debido a que la ostra es muy fuerte, está muy pegada. Entonces generalmente hay que romperla con un martillo para poderla abrir. Ustedes pueden ver aquí, tiene la separación de las dos, tiene dos tapas. Entonces las dos tapas están unidas por esta raya. Entonces por ahí hay que entrar, pero con mucha fuerza y con los golpes de martillo. Y una vez que hemos hecho todo ese procedimiento, obtenemos este producto final, que es la carne de la ostra. Muy tierno, muy sabroso. Estoy seguro que va a encantar. Les recomiendo también que a su pescador, a su mariquero, ustedes le pueden pedir que se hagan así, sacadas. Y si ustedes quieren servirla y presentarla, como la vamos a hacer hoy, que la vamos a presentar en su propia concha, ustedes le piden que le den las conchas aparte y las llevan separadas ya, pero ya no entran en el proceso. Es tener que romper esta concha que es bastante fuerte. Bueno, vamos a comenzar con la receta. Vamos primero a, vamos a poner esta un momento acá, y vamos a comenzar con los limones. Vamos a exprimir el jugo de cuatro limones. Recuerden que el limón, para que no se le ponga amargo, tiene que hacer una sola presionada, nada más. No hay que volverlo a meter, volverlo a exprimir, para sacarle todo, no. De ahí, cuando ustedes hacen eso, el jugo se le va a amargar. El limón que estamos usando para esta receta es un limón sutil. Listo. Y ahora vamos a picar un poco de cilantro. Bien picadito el cilantro, se encuentra un tallito por ahí y se lo sacan. Y vamos a hacer la prueba con un poquito de ají, para que le dé un poquito más de sabor. Eso sí, le vamos a retirar lo que son las semillas y las venas, para bajar el nivel de picor. Lo cortamos en tiritas. Y luego estas tiritas, las vamos a cortar en pequeños cuadritos. Ahí tenemos ya. Y prácticamente tenemos listos los ingredientes para esta receta. Tenemos ya prácticamente los ingredientes. Vamos ahora a proceder a picar ya lo que es la ostra. En este caso tenemos dos ostras. Es lo que sale de la concha prácticamente. Listo. Tenemos una. Y la segunda. Ok. Vamos a agregar el limón. Sal. Esto de pimienta. En este caso tenemos pimienta roana. El ají. Y el cilantro. Vamos a revolver un poco. Para que más que nada la ostra se ponga en contacto con el limón. Vamos a ponerle un poquito más de cilantro. Y vamos a decorar con una rodajita de aguacate. Vamos a un corte y continuamos con esta receta. Llegamos en el 2019. Y yo le tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad. Porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adopinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias. Para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chole, resurge por ti. Bueno amigos, está nuestro plato terminado. Es una ostra limón. Un plato realmente típico de nuestra costa ecuatoriana. Especialmente en las costas de Guayas, en las costas de Manaví. En la península de Santa Elena básicamente puedes encontrar este plato muy fácil. Es muy popular y muy apetecido por los usuarios. Llegamos en el 2019. Y yo le tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia. Con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad. Porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adopinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias. Para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone, resurge por ti. Ahora, ¿qué tal está esta otra limón? Muy fresquita. Muy bueno. Este plato es un lujo servirnos aquí en Ecuador. Porque en otros países como Europa, Japón, por ejemplo. Una otra de 100 dólares. Una otra de 100. Entonces aquí podemos conseguir un proveedor local en 1.50 o 1.60 la unidad. O la docena de 20 dólares es el precio que se consigue esta ostra aquí a nivel local. Obviamente ya hecha ceviche preparada en la playa, pues le va a costar unos 8 dólares. Pero si usted la quiere preparar en su casa y tiene tiempo y la disposición, pues le puede salir de forma muy económica un ceviche o una ostra a limón. Este plato también, o este producto, en esta misma concha se puede preparar la ostra gratinada. Que es otra receta que en el futuro le vamos a preparar. Es el mismo producto, pero se prepara una salsa de queso. Puede ser de dos quesos, puede ser de tres quesos. A mí me gusta mucho preparar la con queso azul. Se baña la ostra con la salsa de queso y se gratina al horno, queda tostadito, riquísimo. Es un plato exquisito. De esta forma podríamos preparar lo que es la famosa ostra de mar. No se confundan de la ostra de mar con la ostra de criadero, que es una ostra más pequeña, pero que es como una oción. Es una ostra pequeña, de la variedad de la japonesa. Y es una oción que también se la puede preparar de todas estas diversas formas, tanto a gratin como a limón. Se la puede preparar tipo oriental con wasabi y con salsa de soya. Vamos a comer otro poquito más de la ostra porque está deliciosa. Vamos a probarla con un poquito de la niña. Es muy bueno. Recomendadísimo, amigos. Prepárenla en calza que les va a gustar. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Soy el chef Jorge Maquiavelo. Entramos a la época de Navidad. Espero que en sus hogares goce la dicha y la unión familiar con todos ustedes, con sus amigos. Aquí en el canal estamos muy felices de que entre esta maravillosa época, que es en diciembre, pues es la Navidad. Nacimiento del niño Jesús entre en sus hogares y en sus corazones. Amigos queridos, soy el chef Jorge Maquiavelo. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de arroba telepremier.es, en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y síganos en los cables operadores nacionales en las provincias de El Oro, Guayas, Península de Santelena, Azuay y Manaví. También estamos por Xtreme, canal 16 en Telecable. Nos pueden seguir también a través de T-Medio, en Xtreme. Está Telepremier ya en el canal 16. Muchas gracias, amigos. Los espero en un siguiente programa. ¡Hace mucho! Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos relleno de salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de maní. Nuestra tradicional torta de yuca. Sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como el sabor de piña, sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La astronomía acá en Chón es muy buena. Es rural en este caso.